Una noticia, un tema que venimos tratando hace bastante y que por supuesto sigue en agenda tiene que ver con lo que están viviendo y la situación que se está viviendo en las universidades con respecto al salario, hay emergencia salarial trabajadores universitarios perdieron más del 50% de su salario en lo que va del año a raíz de la inflación. Para charlar sobre el tema y sobre la situación que están atravesando estamos en comunicación telefónica con Emiliano Cagnacci, él es secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA. Emiliano, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Diego Jimena, ¿cómo andas? Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal, Emiliano? Gracias por atendernos. Bueno, están viviendo obviamente una situación terriblemente preocupante, contanos un poco cómo es esto, qué es lo que están atravesando, qué es lo que están viviendo. Mirá, ahí escuché, mientras estábamos en la presentación, escuché tu previa, Diego, y es tal cual, como vos decís, los docentes y las docentes de las universidades nacionales perdimos más de un 50% de poder adquisitivo a nuestro salario, desde la llegada al gobierno de la nueva gestión de mi ley. Ahí el Ministerio de Capital Humano, que es quien lleva la negociación con los gremios docentes a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, viene negándose a discutir en una paritaria, como establece nuestro convenio colectivo de trabajo, tanto docentes como no docentes, viene negándose a discutir y se vienen otorgando aumentos salariales directamente por resolución ministerial. Esto lo que hace es que no podamos discutir libremente y que esté ocasionando esta pérdida que vos marcabas. Desde la llegada del gobierno tenemos más de un 50% de pérdida, el último aumento con el aumento de este mes ha sido 4% por resolución ministerial que ni siquiera el gobierno nos ha llamado a las federaciones sindicales que engloban a todos los sindicatos docentes y no docentes del país, no se ha sentado a discutir sino que lo ha hecho directamente por resolución ministerial y la inflación del mes pasado fue del 4.8%, o sea, inclusive otorgando los aumentos otorgan menos que la inflación del propio gobierno marca, entonces por eso todo el tiempo estamos corriendo por detrás y el problema, la situación, es que ya se está haciendo ocuciante. El 50% no es que estamos hablando que hay una pérdida de un 3, un 4 y que hay una posibilidad de recomposición. La verdad que lo que nos muestran estos 7 meses de gobierno es que esa posibilidad de recomposición no se da porque no están abiertos los canales de diálogo. Entonces lo que nos preocupa es cómo va a continuar este segundo cuatrimestre. Emiliano, bueno, y ahora declarar la emergencia en materia salarial, ¿qué implica, explicar a los oyentes, a todos los que te están escuchando, qué significa y también para la realidad de los trabajadores y trabajadoras docentes de la universidad? Ah, Jimena, ahí hay una cuestión que me parece importante resaltar, ¿no? De emergencia salarial que nuestra Universidad de Buenos Aires a través de su Consejo Superior, que es el órgano de gobierno máximo, establece en su última reunión de consejo, lo que está implicando primero hay dos cuestiones, ¿no? Primero la unidad del conjunto universitario, docentes, no docentes, estudiantes y autoridades, todos enmarcados en la misma problemática. O sea, esto no es que es una problemática que nos abarca solo a los y las trabajadoras de la universidad, sino que es una problemática de la comunidad universitaria. ¿Y por qué remarco esto? Porque si hacemos un poco de historia, en estos últimos meses, esa unidad que se logró, que el punto de visibilización fue la marcha del 23 de abril, lo que terminó provocando esa marcha, donde todos nos mostramos juntos detrás de una misma problemática, logramos que el gobierno tenga que reconocer los gastos de funcionamiento de las universidades en función de la inflación. Entonces ahora esta nueva muestra de unidad del conjunto universitario, lo que estamos nuevamente tratando de visibilizar es que esta problemática no es de un sector de la universidad, es de la universidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la formación universitaria, lo que estamos hablando no es de cómo se va el día de mañana una persona a ejercer su profesión de manera libre, sino lo que estamos hablando es del propio desarrollo del país, porque al fin y al cabo los docentes, las docentes, los y las trabajadoras de las universidades, los que formamos y las que formamos es la gente que después nos atiende en los hospitales, en las clínicas, son los que construyen las viviendas en las cuales vivimos, son los que hacen las carreteras en las cuales transitamos, cuando cruzamos un puente, estamos hablando del desarrollo del país. Entonces acá lo que está poniendo en juego el gobierno es qué tipo de desarrollo queremos para el futuro de nuestro país, en función de qué tipo de calidad de universidad estamos planteando. Entonces me parece que ese es el desafío que nos toca como universitarios en este momento y que esa emergencia salarial viene a marcar en este contexto. Emiliano, recién hablabas de la marcha del 23 de abril, ¿cambió algo desde ese momento a esta parte? ¿Cambió algo con respecto a la relación con el gobierno? ¿Me preguntás, Diego? Sí, digo, más allá de lo que sucedió puntualmente ese día, digo, si ustedes sienten que después de eso empezaron a tener, aunque sea un canal de diálogo, se los empieza a tomar de manera diferente, digo, por parte del gobierno, ¿no? No, no, la verdad es que no, Diego. En términos de trabajadores y trabajadoras, no. ¿Por qué te lo digo en términos de trabajadoras? Porque si bien esa marcha, por eso dije, hablé de la unidad y que ahora nuevamente esa unidad se vuelve a mostrar, sirvió para poner de manifiesto el problema que había en ese momento, que era la cuestión de poder funcionar. Cuando hablamos de poder funcionar, es poder prender la luz, poder prender la calefacción, poder habilitar los freezers de los laboratorios que trabajan con investigaciones, que utilizan ese tipo de... que no son freezers, son freezers que trabajan con mucha menos temperatura, digo, es eso los gastos de funcionamiento. Entonces, el gobierno tuvo que reconocer los gastos de funcionamiento en función de la inflación. Lo que hizo, sí, muy bien el gobierno es la comunicación, como digo, que parecería que la problemática de los y las universidades estaba resuelta. Y no, solo estaba resuelto el volver a prender la luz. Entonces, lo que falta ahora es la resolución de la gran masa del presupuesto universitario, que es el salario de los docentes y no docentes. Si me permitiste, agrego algo. Una problemática que en la Universidad de Buenos Aires la empezamos a notar y a vivenciar en los últimos meses. El personal profesional de la salud de los hospitales universitarios, en este caso que responden a la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, en el hospital de clínicas, para que te desunida el salario de un profesional de la salud. O sea, alguien que ingresa a hacer una residencia en el hospital de clínicas, alguien que ya es un profesional, ¿no? O una profesional. Estamos hablando de 800.000 pesos de bolsillo. Hoy, ese salario, por ejemplo, está un 40% por debajo de la misma residencia en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en el mismo distrito tenemos diferencias económicas y esto por la negativa del gobierno a discutir la paritaria. Entonces, por eso te hablaba antes también de los hospitales, ¿no? De los profesionales que nos curan, porque vos tenés que elegir ser un profesional y formarte en un lugar que sea de excelencia, pero que te van a pagar mal, o formarte en un lugar que te van a pagar bien. Porque es una decisión también, digo, todos vivimos de nuestro salario. Entonces, cuando eso empieza a ser un problema, empezás a tomar decisiones para poder vivir mejor. Entonces, me parece que lo que empieza a pasar acá también con esto de la emergencia salarial es poner de manifiesto esa problemática que se empieza a dar en nuestros hospitales también universitarios. Entonces, en función de la relación con el gobierno, no cambió. Lo único que hizo fue comunicar bien que se generó esta idea de que se había terminado el problema universitario y no, todavía falta la gran masa de presupuesto que es la cuestión salarial. Por eso dije que la declaración de la emergencia salarial lo que vuelve a mostrar es la unidad del conjunto universitario, que es la misma unidad que consiguió los fondos para los datos de funcionamiento. Emiliano, ya de repente estamos casi en agosto, o sea, hablábamos al comienzo con Diego del programa, que se pasó tan rápido. ¿Qué escenario vislumbrás para la UBA? Y bueno, como decía, vínculo, Diego, ¿no? También el vínculo con el gobierno, el diálogo y demás, porque ya no, como que de repente vamos a estar en diciembre. Sí, es como tal cual. Sí. Parece que nos pasó muy rápido todo lo que pasó en el país. Tal cual. Lo hemos vivido de una manera muy veloz y eso hace que por ahí nos cueste ponernos a pensar en las cosas que nos atañen a cada uno, o al contrario, pensamos en cada uno de nosotros y nos cuesta ver la problemática que el otro, la otra, atraviesa. Este segundo cuatrimestre, porque cuando vos marcás agosto, en términos de la universidad, lo que estamos hablando es el inicio del segundo cuatrimestre. Claro. Ese inicio es lo que va a terminar pasando y todos los sindicatos, tanto docentes como no docentes, lo que estamos hablando en conjunto con estudiantes y con las autoridades en esta declaración de emergencia, va a arrancar conflictivo, ¿no? Va a haber unas medidas de fuerza seguramente al inicio, lo cual va a terminar siendo un nuevo inicio del segundo cuatrimestre, con algunas otras medidas de fuerza. Me parece que claramente hay que volver a consolidar esa unidad de la que hablaba, en la cual la sociedad mostró el 23 de abril que la educación universitaria no es un valor que está dispuesta a relegar. Entonces me parece que nosotros y nosotras, que somos parte de esa universidad, tenemos que defender ese valor que la sociedad mostró que no estaba dispuesta a relegar. Así que seguramente este inicio del cuatrimestre va a ser con conflicto, un conflicto que no queremos, pero que el gobierno nos empuja a hacerlo. Emiliano, una última, al menos de mi parte, a ver cuál es la realidad. Ayer el Ministerio de Capital Humano aclaró que no hay subejecución del presupuesto universitario, esto a raíz de versiones que sostenían que hubo una ampliación, o sea, que hubo subejecución, pero que desde el gobierno dicen que hubo una ampliación del mismo y que se ejecutó en tiempo y forma el presupuesto universitario. ¿Esto es así? ¿Qué referencia tienen ustedes? No, mira, ellos lo que hacen es, en términos formales, es un poco jugar con los dibujos contables, ¿no? Digo, acá lo que ha pasado es como hay que diferenciar dos grandes cuestiones. Ellos, pensemos que el presupuesto actual, con el que está usando el gobierno, es un presupuesto prorrogado del presupuesto que se votó en noviembre del 2022, o sea, es el presupuesto que se usó en el 2023, un presupuesto prorrogado. Entonces, en términos nominales, claro, el gobierno cumple en términos de tiempo y forma. El problema es que la inflación del 2023 fue el 270% de punta a punta, que es lo que termina reconociendo gastos de funcionamiento. Esa ampliación que dicen ellos, que vienen ejecutando, es esa ampliación de reconocimiento de los gastos de funcionamiento, que no se está dando a todas las universidades de manera por igual. Si bien yo soy docente y secretario general del gremio docente, de nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, uno cuando habla con representantes, con sectores de otras universidades, no a todas las universidades les llegó esa ampliación presupuestaria. Sí la firmaron por resolución, pero no les llegó. Entonces, lo que estamos diciendo con la subjecución presupuestaria, en términos de lo que nos toca a nosotros, como universitarios y universitarias, es que lo que están haciendo es eso. No a todas las universidades les llega por igual la ampliación de las partidas en función de los gastos de funcionamiento. Entonces, ahí está la problemática. ¿Se entiende? Si el gobierno juega en términos contables con esta cuestión, porque el presupuesto es el del 2023. Entonces, obviamente, en términos nominales es mucho menor, por lo tanto, sí están cumpliendo. Pero no, no están cumpliendo porque la inflación fue el del 270, y ellos a través del reconocimiento de los gastos de funcionamiento, luego del 23 de abril, deberían haber cumplido con todas las universidades y no lo están haciendo. Se firmó aparte una resolución para la UBA y una resolución para el resto. Y eso no se está cumpliendo en tiempo y forma. Y sin permitir, con esto de los gastos de funcionamiento, que reconocen el 270%, lo que estamos pidiendo a nosotros es que también se reconozca nuestro salario en función de la inflación. Si bien nosotros hemos recibido aumentos, por eso no se reclama el 270, porque ya han ido aumentando en el año pasado, a medida de la inflación, crecían paritaria. Al frenarse la discusión paritaria este año y no permitirla de manera libre, lo que viene pasando es el retroceso de nuestro salario. Por eso estamos pidiendo lo mismo que reconoció en las universidades. El gasto por inflación, muy bien. Que en términos salariales se reconozca la inflación, nos den la posibilidad de terminar, de seguir perdiendo con nuestro salario, que es lo que viene sucediendo. Emiliano, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Gracias por tu tiempo. Bien, Jimena, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Fuerte abrazo. Charlábamos con Emiliano Cagnacci, Secretario General de la Asociación de Docentes de la UBA. De Docentes de la UBA. De Docentes de la UBA.